Música Priciclo con zapatos, un vaso de chicha, un buen reloj Camisas, chucherías, detrás de las calles y el montón Persino en la primera venta, las calles están repletas Impulsa el principio opulante llamado Perú Música Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar Obreros empleados, doctor, enfermera y hasta un capitán Van mirando su reloj, mientras el microlucero Impulsa esos pistones llamados Perú Priciclo con zapatos, la gente se apresta a trabajar Todos a la cima, todos quieren llegar, no importa el camino, todos van a llegar a la cima Felicidad El pobre es el rico, el rico es el rey, el rey a la gloria La gloria y mortal, la resurrección Vamos a empezar Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Algo para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Algo para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Todos a la cima, todos quieren llegar, no importa el camino, todos van a llegar a la cima Felicidad El pobre es el rico, el rico es el rey, el rey a la gloria, la gloria y mortal, la resurrección Volve a empezar Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Sí, Perú Priciclo con zapatos Un vaso de chicha, un buen reloj Camisas, chucherías, dentro de las calles y el monitor Persino en la primera venta Las calles están refletas Impulsa el triciclo volante llamado Perú Los libros están refletos La gente se apresta a trabajar Obreros, empleados, doctor, enfermera y hasta un capitán Van mirando su reloj Mientras el microbusero Impulsa esos pistones llamados Perú Gracias por ver la verdad 요� cú Os libros están refletas Obreros, empleados, vehículos, el verso Si nos pierdas Los libros están refletas Mientras el microbusero Elder Obreros, empleados, newspapers, que flores Mi